¡Hey! ¿Tú quebraste la luz? No, yo no fui. Yo no luce ayer. ¿Qué mira? No, ayer usó el chalán. Es que tienen que tener cuidado. Hay que preguntar al chalán porque es que luego a veces no tiene cuidado. No, pues el según dice que es el mero mero. ¿Y verás cómo le dejó? No cuidan las cosas. ¡Hey, chalán! ¿Qué pasó, patrón? Pues yo allí viendo que todo esté bien. Pues está bien, vámonos ya porque es tarde y yo quiero trabajar. Sí, pero... Quiero meter horas. Sí, pero no nos podemos ir sin antes estar seguros de que la trailer está bien conectada. Pues chequenla, patrón. Y que las luces están prendidas. Pero ahorita ya fui a checar. Es una calavera de la luz. Está quebrada. ¿Qué? Y el otro chalán dice que él no la usó ayer. Que tú eres el único...